Saludos hinchada del eterno campeón. Si eres un hincha fiel y no quieres perderte ninguna noticia sobre lo más grande de Chile, suscríbete al canal ahora, y mantente actualizado. La lesión de Emiliano Amor obligó a modificar otra vez la planificación en Colo Colo, ya que tuvieron que cambiar las prioridades de mercado y e ir por un nuevo defensa central. Para facilitar la búsqueda, el club decidió no inscribir al argentino para la primera rueda y así liberar un cupo de extranjero. Gustavo Quintero se entregó una lista de opciones para el puesto, donde figuraban el uruguayo Matías de los Santos y el argentino Tomás Cardona. Allí, el primero es el plan A y el que corría con mayor ventaja para transformarse en nuevo refuerzo, luego de que el cacique presentara una oferta formal a Vélez Sarsfield. Ya estás suscrito al canal, así que activa la campana de notificaciones para mantenerte informado, o suscríbete ahora para recibir las últimas noticias. Las negociaciones para conseguir la sesión del zaguero han avanzado muy favorablemente, al punto que diversos medios que cubren la actualidad de los fortineros dieron por hecho que cruzará la cordillera para ponerse la camiseta de los albos. Si bien hizo una gran copa Libertadores con la quinta azulada y dijo presente en 42 partidos de la temporada 2022, el jugador no era prioritario en el proyecto del elenco argentino, por lo que no pondrán trabas para su partida. A su vez, al charrúa la seduce la posibilidad de volver a disputar el máximo certamen continental de clubes, para el cual los de la Iniers no están clasificados. El acuerdo está casi cerrado, por lo que su caso fue discutido en la última reunión de la Comisión Fútbol, donde según supo Dale Alboa, el directorio de Blanco y Negro aprobó sellar definitivamente su contratación. De esta manera, solo resta la firma para que Matías de los Santos se transforme en nuevo refuerzo. Llegará en calidad de préstamo por un año con opción de compra. Y tú, Colocolino, ¿qué opinas de la probable llegada de Matías de los Santos en reemplazo de Emiliano Amor? Ahora queda por ver cómo termina esta historia. Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.